Don Rodríguez Centeno, le voy a decir lo que dicen los analistas políticos, que podría haber una intervención militar, porque es verdad que el alcalde de Miami la va a estar solicitando, se lo va a solicitar a Biden, el senador Rubio ha dicho que de momento no es posible, pero los expertos políticos, los analistas políticos afirman que una crisis especial, con la apertura de un éxodo marítimo masivo y un genocidio a gran escala, serían algunos de los motivos que podría conducir a una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla del Caribe, si se dieran digamos estos elementos, usted ya ha adelantado antes que seguramente que haya un éxodo marítimo masivo, uno de los elementos usted ya lo ha adelantado, el otro elemento sería pues una represión brutal de asesinatos, un genocidio directamente que ya lo ha hecho en otras ocasiones esta gente, ahí la opinión pública internacional sería tan fuerte que Biden tendría que ceder e intervenir? Vamos a ver, olvídate de la opinión pública internacional, porque la opinión pública internacional es la de la Unión Europea, que no pinta nada, y Rusia y China pues tienen sus propios intereses que no pasan por la liberación del pueblo de Cuba. Entonces, yo diría que ahora mismo, ayer lo comentaba con César Vidal que está en Miami y conoce muy bien el tema, hay dos posibilidades de salida a esta situación, las dos muy malas. La primera es que la represión de los sicarios del régimen, que como ha dicho muy bien Ronald Edo, que para mí es el mejor especialista en Latinoamérica y en Oriente Medio que conozco, fue capitán de las fuerzas especiales norteamericanas, ha combatido en Afganistán, en Irak, a la guerrilla en Colombia, etc. Pero bien, la primera posibilidad entonces es que las fuerzas adictas al régimen, que las controla muy bien y son buenísimos, acaben con la represión y la plasten. Bien, si el tema no lo consiguen, porque el tema... hay una situación de hambre muy especial por una serie de razones que no voy a comentar aquí, pero que, me comentaba César Vidal, ha habido unas malas cosechas, ha habido una serie de problemas de que los conejos, que era uno de los alimentos importantes de la isla, se están muriendo a millones y no tienen ya para comer más que las ratas. Es decir, una situación verdaderamente penosa. Entonces, ya ha habido dos ocasiones que nos pueden servir de guía a lo que vaya a ocurrir en Cuba. Una fue en el año 80 y otra en el 97. Bueno, en estos momentos, cuando la situación se tensa de tal manera que ven que no pueden con ella, lo que hizo en aquellas dos ocasiones Fidel Castro fue decir, el que no esté de acuerdo con la revolución, que se vaya. Y entonces cogió a los balseros y colocó a 200.000 cubanos en Miami, que eran toda la gente que salió de las cárceles, eran gángster, eran lo peor de lo peor y, bueno, hay algunos que sí que eran buenos. Entonces, ahora, se está hablando por parte de Cuba, si han visto las noticias hoy y las han leído con algún detalle, están hablando de una oleada de cayucos. Pero, sin embargo, lo que no dice la prensa aquí en España, esto de los cayucos lo he leído en la prensa, no sé en qué periódico, esta mañana. De los balseros. De los balseros. Sí, perdón, los cayucos, los balseros. Lo que no han dicho es que el secretario de Interior norteamericano ha advertido a Cuba que una oleada de balseros sería considerada, lo dijo ayer, una oleada de balseros sería considerada como un acto de guerra del gobierno de Cuba contra los Estados Unidos. Entonces, no lo sé. Es decir, es evidente que el senil Biden va a hacer, como muy bien dice, porque es un muñeco en manos de gente de ultraizquierda que está detrás de él, y no sé qué va a pasar, pero esta vez podría haber dificultades para, digamos, quitarle presión a la olla. O sea que yo, a corto plazo, desde luego, soy tremendamente pesimista, y me temo que esta vez lo van a tener más difícil que lo que tuvieron las veces pasadas, sobre todo con Clinton, que Clinton hizo una cosa increíble. Hizo una política que él llamaba pies mojados, pies secos, en inglés, y que consistía nada más y nada menos que todos los cubanos que pusieran pie en territorio de los Estados Unidos, automáticamente recibían la nacionalidad norteamericana, que eso, bueno, es el copón con ruedas. Así que eso, Trán lo ha derogado, no sé ahora qué pasaría, y está la advertencia de que considerarían un acto de guerra por parte del gobierno de Cuba si les mandan 200.000 balseros. Y nada más una cosa y termino de este miserable que se me había olvidado antes del Garzón. Este canalla, el ministro del Consumo, el comunista, dijo, no en la vez que esta que no era ministro entonces, sino ya siendo ministro de Consumo, señoras y señores, dijo que el esquema de consumo que él quería imponer en España era el de Cuba, porque era el mejor del mundo. Eso lo dijo este canalla de Garzón. Comprenderán ustedes que lo de los chuletones al lado de esto, pues es como una tontería. Es de broma.